Me pido a Dios que me alcance la vida Para poder pasarla junto a ti Contigo le encuentro sentido al amor Y si me la llame mi cuerpo, tú eres el motor Con tus besos yo Me quedo Quédate un ratito aquí Detén el tiempo encima de mí Si yo te quería sentir Me sigue conmigo No te piso Quédate un ratito aquí Detén el tiempo encima de mí Si yo te quiero sentir Perdiendo de mi cuerpo No fue lleno de mi corazón Quédate lleno de mi espacio Se mojaban por sufrimiento, por culpa y dolor Ya toca repetirse, pues lo esperan en casa Los amantes es un camino, destino como enemigo Que te odia, que te cela porque tú estás conmigo Pero tienes que bregar con eso y pum En un cuarto de mamá Conversaban de su amor Te asociando a mi amor Te asociando a mi amor Te asociando a mi amor No te asociando a mi amor Quédate un ratito aquí Quédate un ratito aquí Detén el tiempo encima de mí Si yo te quiero sentir Perdiendo de mi cuerpo Perdiendo de mi cuerpo No fue lleno de mi sol Cuando la suma dos cuerpos se convierten en uno Entre tus pies me despiertan entre medio Estas piernas desayuno Un cuento, historia, genuino, divino Escrito con amor, bobo bonito, bonito Dibujar de colores, cuentos de nuestra vida El tiempo nos perdona, no vuelve ni olvida Por eso no se puede desperdiciar Bebé regálame cada segundo pa' poderte amar El tiempo va El tiempo va No se detiene No se detiene ¿A dónde va? A dónde va Si aquí me tiene Aquí me tiene tu mujer El tiempo va El tiempo va El tiempo va El tiempo va Si aquí me tiene No se detiene No se detiene No se detiene A dónde va A dónde va Si aquí me tiene Aquí estoy Oye Quédate un ratito aquí Quédate un ratito aquí Solo quédate conmigo Regálame tu espacio Llena mi espacio Despacio verás como sacio En la cara de amor Atentamente a este servidor Yo amo Es una colaboración con Hebreo Secret Family Y he visto aquí La normal music John Isaac Yo amo El tiempo No perdona Ni mucho menos olvida Así que Apostemos nuestra vida En este cuarto de hotel Gracias por ver el video